Fiscal, continuando con usted, aquí hubo ese llamado del tema de los ciberataques. Combatir los delitos informáticos para un país como el nuestro es un desafío. Hay que reconocer que en eso apenas estamos preparándonos, en eso todavía tenemos muchas deficiencias. ¿Cómo puede garantizar ese apoyo la Fiscalía intentando detectar quiénes puedan estar detrás de esos intentos de tumbar la página de la registraduría al día de las elecciones? Bueno, en primer lugar, nosotros, la tarea de la Fiscalía no es una tarea preventiva. Nuestra función es la de investigar hechos que pueden ser constitutivos de delitos. Nosotros no hacemos prevención, creo que esa función es una función que le corresponde también a otras entidades del Estado. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué tenemos nosotros en camino? Nosotros tenemos ya un grupo especializado de fiscales destacado con líneas investigativas, líneas investigativas además que están incluyendo también el tema del delito informático en las elecciones. Tenemos que decirlo al mismo tiempo que acabamos de recibir el apoyo por parte del Congreso de la República en la aprobación de una dirección especializada de delitos informáticos. Esto es un asunto, Andrés, que no es de Colombia solamente. Yo me he reunido con homólogos en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, América Latina, y hay una preocupación real frente al tema de, uno, los ciberataques en escenarios, episodios electorales, y dos, todo lo relativo a los delitos de lavado de activos por criptomonedas y cibercriminalidad. Entonces, esa es una realidad que tenemos. Nosotros ya hemos aprendido mucho. La Fiscalía tiene un grupo importante de personas que ya conoce esta circunstancia. Cada entidad tiene que tener mecanismos de prevención frente a sus propios sistemas de información. La Fiscalía General de la Nación lo tiene y lo tienen las diferentes entidades. Ese día nos toca estar a todos muy articulados. Lo que acaba de decir el registrado es muy importante desde el punto de vista de que la votación es una votación, sigue siendo una votación manual en Colombia, que permite entender que no puede desaparecer la votación en un momento determinado, que es el gran riesgo que tiene el voto electrónico también. La gente ha sido obsesiva en muchos lugares diciendo debe haber solo voto electrónico, y el voto electrónico puede dejar a un país sin votación después de un certamen electoral, y no hay cómo recuperar esa votación o terminaría pagándose por una información donde se violarían todos los parámetros de trazabilidad y de cadena de custodia de los votos que se dan ese día. Entonces, estamos listos. Sabemos los riesgos que plantea y que ha planteado el señor registrador. Nosotros hicimos la resolución que desarrolló la Directiva 002 de la Fiscalía de este año con fundamento en un mapa de riesgo electoral también, un mapa de riesgo electoral donde para nosotros son esenciales, por ejemplo, fueron esenciales escenarios o tomar en cuenta el censo electoral, la presencia de actores armados ilegales, el fraude electoral, la minería ilegal y cultivos ilícitos, la violencia contra líderes sociales y una base de datos que es la base de datos de la Unidad de Recepción Inmediata de Transparencia Electoral Uriel del Ministerio del Interior. Y también tenemos, entonces, con fundamento en ese mapa electoral, distribuimos las capacidades de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio. Entonces, yo creo que ese es un primer tema que hay que abordar. Un segundo tema es el tema del orden público. Efectivamente, nosotros sabemos que hay una situación de orden público compleja en Colombia. Esto no puede, vuelvo y repito, esto no es con discursos absolutamente inocentes como podemos resolver un tema que es crucial en muchos lugares del territorio nacional. Pero yo sí celebro el hecho de que nosotros no nos acobardemos y las mesas vayan, de que finalmente la democracia tiene que ser una democracia sobre la base de que no puede haber un amedrantamiento por parte de organismos, de órganos armados o de grupos armados, impidiendo que la gente salga a votar. Yo creo que hoy tenemos un país, de todos modos, mucho más consolidado democráticamente a pesar de la existencia de esos problemas. Y quería, por ejemplo, decirle, a pesar de que estamos en temas electorales, ¿cierto?, y de que hoy el país está enfocado en lo electoral, la Fiscalía General de la Nación no solamente está actuando frente a la corrupción electoral, porque nosotros no nos podíamos detener frente a este tema solamente, sino también tenemos otras visiones de la corrupción de los funcionarios públicos. El día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación va a radicar solicitudes de audiencia de imputación contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por cuatro contratos, cuatro contratos que tuvieron relación con celebración indebida en desarrollo de sus actividades como gobernador, en temas relativos a dotación de mobiliario escolar en instituciones educativas del departamento, en el PAE, en la entrega de kits de ayuda alimentaria, y ustedes entenderán, este gobernador es un gobernador que está en este momento con detención preventiva en centro carcelario, y con esto nosotros fortalecemos incluso con cuatro casos más esta solicitud de detención carcelaria que vamos a radicar el día de hoy ante la justicia, y yo creo que recordemos que esta persona presuntamente, y por eso está en este momento en detención domiciliaria, tiene una relación con el ELN en ese departamento, en el marco de una presunta corrupción que se presentó en ese departamento. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros, la corrupción no es solamente el día de las elecciones, la corrupción no solamente se prepara con posterioridad a las elecciones, en el marco, por ejemplo, del arreglo de cuentas o de maquillar cuentas, para presentar una información viciada al Consejo Electoral. La corrupción se inicia desde el mismo momento en que muchas de estas personas son financiadas con una suerte de carrusel por contratación pública, posteriormente entran y empiezan a socavar y, digamos, atacar todo el patrimonio del Estado en sus departamentos para prepararse para estos certámenes electorales. Por eso yo creo que la acción de la Fiscalía en los diferentes casos tienen que ver, uno, con acciones que venían, dos, con acciones que tienen que ver con el tema electoral, donde hay algo que se planteaba por parte del señor Contralor que yo rescato en este momento, y es que el señor Contralor planteaba algo que me parece vital, el uso de las regalías. Ahí hay un tema importante en donde la Fiscalía justamente tiene que ver en la decisión que yo anuncié hace unos minutos, es decir, cuál es el uso que se está haciendo de esas regalías y cuál es el relacionamiento malsano que se está presentando desde el orden del Congreso o desde el orden nacional frente al manejo, uso indebido y robo de recursos públicos a través de alcaldes en diferentes lugares del territorio nacional para financiar elecciones. Y yo creo que eso es hacia donde nosotros tenemos que guiarnos con la información además que el señor Contralor con el que hemos venido trabajando, entre Vicecontraloría y Vicefiscalía, ya tenemos unas mesas técnicas para verificar ese aumento excesivo de la contratación pública que ha venido dándose y seguramente tendremos unos resultados concretos Contralor General, Fiscal General y Procuradora General en una revitalización de la mesa anticorrupción que hicimos después de la entrada del COVID-19 cuando lo hicimos en el mes de marzo y seguramente tendremos unos resultados conjuntos también en esa mesa técnica para poderle dar al país respuestas en pleno proceso electoral. Yo creo que eso es muy importante, Andrés, porque las entidades de control y la Fiscalía General de la Nación como parte de la rama judicial tienen que ser concretas y rápidas también cuando existen elementos materiales probatorios para llevar a esas personas ante la justicia. Y, Procuradora, menciona el fiscal, lo mencionó también el registrador, el Contralor respuestas concretas en pleno proceso electoral. ¿Usted en el seguimiento con los comités que ha instalado ¿qué le preocupa de los funcionarios públicos que hay que disciplinar pero que tienen en sus manos recursos que utilizan o pueden utilizar con esta excepción de la ley de garantías en función de alguna campaña, de algún beneficio para un candidato? Sí, bueno, en primer lugar quería decirles que a nosotros también como Procuraduría nos preocupa mucho la transparencia porque es el respeto a la democracia lo que se juega en estos procesos electorales. Y, por lo tanto, nosotros tenemos la misionalidad preventiva que nos ayuda mucho de alguna manera a evitar que todos estos factores externos ya sean externos desde el punto de vista de fuera del país o externos desde el punto de vista del proceso mismo electoral como podrían ser los problemas de orden público o de delitos de infracciones disciplinarias de carácter electoral nos obligan y nos obligaron a activar esa prevención. Nosotros preparamos a toda nuestra gente. Tenemos actualmente en todo el Ministerio Público 8.259 personas listas para estar presentes en el proceso electoral mismo aunque están trabajando desde antes y en el post electoral con los escrutinios. Tenemos 2.500 de la Procuraduría, 2.000 y algo de la Defensoría del Pueblo y 3.000 más o menos de las personerías de todo el país lo cual da la tranquilidad a todos los ciudadanos de que en donde haya un sector territorial del país está un procurador o más que un procurador un funcionario del Ministerio Público como ente articulado trabajando para defender el proceso electoral. Pero además estamos en el proceso, lo hemos venido haciendo desde el año pasado de formación y capacitación de nuestros funcionarios, de personeros para efectos de que tengan claro qué es un delito electoral, cómo es el proceso electoral, cuáles son los trámites, cuáles son los procedimientos, cómo tienen que actuar cuando estén en el momento del proceso mismo de votación o luego en el escrutinio. Nosotros tenemos además 200 muchachos que están haciendo la judicatura que han sido a través de una convocatoria vinculados al proceso electoral para que estén vigilantes de la transparencia del mismo. Incluso algunos de esos fueron invitados al proceso electoral de la presidencia presidencial en Honduras como observadores. Con la Universidad Javeriana se les hizo una preparación, una capacitación. Hoy comienza un curso en la Universidad Javeriana también para 550 funcionarios dentro de esos 77 judicantes en todo lo que tiene que ver el derecho electoral para efectos de que estén preparados. Entonces desde el punto de vista de la prevención ahí estamos. Pero adicionalmente en virtud de la alerta 04 a Defensoría del Pueblo que es la entidad encargada y que hizo un estudio profundo sobre lo que es esa alerta electoral, nosotros nos activamos inmediatamente como Procuraduría General de la Nación y montamos o armamos lo que se llama la estrategia CONFIAR y la estamos trabajando. Esa estrategia CONFIAR consiste en tres factores fundamentales. Uno primero, preventivo. Estamos en el proceso de formación, estamos en todas las regiones, en los sitios que nos causan preocupación a raíz de las alertas. Estamos con gente en Arauca, en Chocó, Cauca, Nariño, muy pendientes del proceso electoral y acompañando todo lo que es las problemáticas y resolviendo las preguntas y las inquietudes que tienen en todo el país los ciudadanos frente al proceso electoral y hacemos esa prevención. Luego viene una parte de esa estrategia CONFIAR que se denomina protección en donde ya hacemos las llamadas frente a la preocupación que tenemos ante lideresas y líderes sociales, frente a candidatos que están amenazados para efectos de que se active por parte de las entidades correspondientes la protección especial y específica hacia esas personas que en virtud de esa alerta estamos viendo como posibles afectados dentro de estas artimañas externas en el proceso electoral. Y la tercera parte de esa estrategia es lo que llamamos nosotros el diálogo. Nosotros estamos en todas las regiones con nuestros funcionarios incentivando el diálogo. En Arauca lo hemos hecho mucho, en Chocó también porque son las dos regiones que de acuerdo con el defensor del pueblo hay una afectación grande de seguridad y allí estamos provocando diálogos entre la ciudadanía y sus angustias que tienen frente al proceso electoral y frente al Estado, frente al gobierno, a las instituciones para que de una manera articulada estemos juntos. Pero adicionalmente es clarísimo, en esto hay que trabajar articuladamente. Si no trabajamos todas las entidades junto con la fuerza pública y el gobierno que el Ministro del Interior, como lo digo el señor Registrador, estaba muy atento a todo esto, no vamos a sacar adelante un proceso electoral transparente, claro y una ratificación de la existencia de una clara democracia en nuestro país. Entonces, todo está dado para que el proceso electoral sea lo más adecuado. Claro, nos preocupan nuestras 83 dependencias en todo el país están muy pendientes de los problemas de seguridad. Nos preocupa la situación de seguridad en donde van a ser las elecciones de las curules especiales de paz, lógicamente son rurales y ahí estaremos al lado para evitar que vaya a haber algún tipo de problema y si no, estamos todos listos y preparados con toda esta formación para hacer las llamadas o las comunicaciones inmediatas en caso de que haya problemas en el momento mismo del día de la votación o de los escrutinios con posterioridad. Quiero cerrar un poco con lo que usted menciona y que tiene que ver con que se está haciendo toda una preparación desde todas las entidades que aquí representan al Estado para garantizar el proceso electoral. Y continuamos por acá, Defensor, y ¿cómo quiero conectar esto? Quiero conectarlo con el hecho de que ha habido pronunciamientos de algunos sectores políticos, de algunos candidatos en campaña en el sentido de decir que no consideran que hay garantías y que si los resultados no corresponden a lo que probablemente ellos esperarían podrían incluso desconocer las elecciones. ¿Usted cree desde lo que usted conoce, desde lo que ha trabajado internamente que estamos preparados adecuadamente desde las instituciones para garantizar que haya unas elecciones transparentes, rodeadas de toda la legitimidad? Andrés, es muy oportuno decirle al país que en primer lugar tenemos un andamiaje institucional fuerte y vigoroso. Es importante disipar toda esa serie de fantasmas y de mitos que existen sobre situaciones de presuntas o eventuales fraudes. Aquí hay unas instituciones que cada quien ejerce su rol, su órbita de competencias a cabalidad. De manera que nosotros desde la Defensoría del Pueblo que tenemos como misionalidad principal revisar todas las situaciones de derechos humanos individuales y colectivos en los territorios siempre atendiendo la injerencia o incidencia de grupos armados ilegales y todo tipo de violencia que se traduzcan en vulneración de derechos humanos. Le debo reafirmar y le debo decir con toda contundencia que aquí tenemos unas instituciones fuertes y que estamos todos entregando toda nuestra misionalidad, desplegando todo el equipo de funcionarios a lo largo y ancho del territorio nacional para atender cualquier solicitud, cualquier denuncia, cualquier queja. La Defensoría del Pueblo, como lo decía la señora Procuradora General, jefe del Ministerio Público, nosotros hemos dispuesto más de 2.000 funcionarios en territorio. En las más de 42 regionales a lo largo y ancho del país, hemos dispuesto en tan solo para Bogotá 450 funcionarios. Hemos dispuesto 2.000 defensores públicos para atender cualquier situación vulneratoria o situaciones que se presenten antes, el durante y a posteriori del proceso electoral. Yo quiero también hacer especial énfasis que nosotros hemos venido como Ministerio Público y con todas las instituciones articulando todos nuestros mejores esfuerzos, no solo a partir de la emisión de la alerta temprana 04, sino con mucha anterioridad hemos venido articulando. Lo que hicimos en la alerta temprana fue unas recomendaciones respetuosas a las distintas instituciones de carácter nacional y de carácter regional, pero no son órdenes, son procesos que ya se han venido trabajando con las distintas instituciones. La Procuraduría General de la Nación, como jefe del Ministerio Público, ha impartido unos lineamientos claros que nosotros hemos atendido y hemos observado. Y a todos nuestros funcionarios a lo largo y ancho del territorio, así se lo hemos hecho saber. La Procuraduría General de la Nación ha hecho lo propio, hemos articulado todo lo que tiene que ver con mesas interinstitucionales para lo que es la protección de líderes sociales. En el caso nuestro, ellos en su rol de máximo órgano investigativo del Estado, con la organización electoral, con la registraduría, con el Consejo Nacional Electoral, hemos participado en rutas pedagógicas, en acompañamiento permanente, porque quiero hacer especial énfasis en algo. Si bien hemos acompañado los procesos eleccionarios del año inmediatamente anterior, la elección de juntas de acción comunal, los procesos de elección de los consejos municipales y locales de juventudes, también este año los tres procesos de elección de presidente y vicepresidente de la República, lo propio de la elección del Congreso de la República, pero quiero hacer especial énfasis en la elección histórica y sin precedentes como es la elección de las 16 curules de las circuncripciones transitorias especiales para la paz. Porque ahí hay que decirle al país que esa elección tiene un carácter eminentemente reparador de las víctimas. Y por eso nosotros hemos advertido 167 municipios del país, donde observamos que el 82% de dichos municipios presentan riesgo electoral alto. Lo propio nosotros desde nuestro sistema de alertas tempranas hemos emitido más de 117 alertas tempranas en todos esos municipios PDET. El trabajo ha sido importante y dando pasos, pero eso de manera en solitario no se puede hacer. Eso es con el concurso, con la articulación institucional, lo propio hemos hecho con el Gobierno Nacional, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, porque aquí tenemos que garantizarle la seguridad a los líderes, a las lideresas sociales, a los defensores de derechos humanos, a las organizaciones de víctimas. Muy bien. La misma pregunta, señor Contralor. ¿Cuál es su opinión frente a este tema? Bueno, querido Andrés, nosotros desde la Contraloría General de la República venimos preparándonos con nuestra delegada de participación ciudadana. Tenemos nuestras líneas 018.000, nuestras gerencias en campo, pero sobre todo lo más importante, el diálogo permanente con la comunidad. Esas vedurías ciudadanas son las que nos están dando la información en línea y en tiempo real de lo que viene sucediendo en cada zona del país. Y con ellas y con nuestra aplicación Contralab, que tenemos georreferenciación, tú puedes subir cualquier video, puedes subir cualquier documento, puedes además revisar cualquier prueba que quieras montar allí, la puedes enviar. Con ellos estamos trabajando de la mano y rápidamente podemos reaccionar en ese sentido. Pero entonces esto todo es una garantía frente a lo que se dice, frente a esas, como mencionaba el defensor, esas visiones de que aquí no hay una estructura capaz de soportar las garantías electorales. Pues aquí lo que hay es gente muy juiciosa trabajando, la señora procuradora, el señor fiscal, el señor defensor, el señor registrador. Lo que vienen es haciendo una tarea o venimos haciendo una tarea titánica por el país para generar garantías. Y en ese tema de las garantías lo que vemos es que el aparato institucional viene trabajando en pro de eso mismo. Si no, no veríamos que todos los días atacamos la corrupción electoral, se ataca la corrupción en todos sus sentidos, en todos y cada una de sus formas se viene atacando. Y por eso son los resultados consistentes de las instituciones. Ahora, lo que pasa es que también las redes sociales y también el ciudadano de a pie no tiene conocimiento de lo que en muchas oportunidades es la corrupción y creen que cualquier cosa es corrupción y allí es en donde nosotros debemos seguir el debido proceso y debemos tener las pruebas suficientes para poder llevar a cualquier persona a que sea de una u otra manera pues encontrada o no culpable en nuestros diversos sistemas. Pero nosotros nos ceñimos por la norma, debemos cumplir, es la constitución y la ley y en ese sentido lo estamos haciendo. Así que hay una institucionalidad fuerte, consistente, conducente en que en blindar el proceso no solo electoral sino a todos los ciudadanos en ese sentido. Retomando las palabras del contralor registrador, ¿blindado el proceso? No solo blindado, quiero de una vez ser enfático. El fraude electoral desde el punto de vista de organización electoral en Colombia no es posible. Al no ser posible están dadas todas las garantías. Y no es una retórica, es claro. Primero porque es que el sistema electoral no interviene solo la registraduría. En la mesa intervienen unas personas que por fortuna al día de hoy son heterogéneas, estudiantes universitarios, partidos políticos. Intervenimos nosotros en la logística desde la elaboración de la mesa, los formularios. Luego los documentos van a otra etapa que son escrutinios que lo hacen los jueces de la República. Luego esos escrutinios suben a unas comisiones escrutadoras donde terminen los delegados departamentales del Consejo Electoral. Por otro lado estamos haciendo un preconteo. Por otro lado estamos digitalizando actas para que verifiquen todos los ciudadanos. Por otro lado están los organismos de control revisando todo el funcionamiento. Por otro lado están seis misiones de observación electoral verificando. Desde el punto de vista de operación logística, de proceso electoral, no es posible un fraude electoral. Empezando con lo que dice el señor fiscal, es cierto, los votos están ahí, los votos se pueden contar, los votos se pueden auditar. Si esto fuera un proceso electoral 100% electrónico, ahí sí habría una amenaza real de que los votos se perdieran. Los votos están ahí y se seguirán contando con unas ventajas, que ahora hay tecnología para verificar. El software de consolidación, la gente habla del software de escrutinios como si fuera donde prácticamente la gente vota, la gente no vota a través del software. El software consolida información y la consolida es el Consejo Electoral y esa consolidación la pueden verificar los organismos de control, los auditores de los partidos. Las garantías están dadas y como se pueden dar cuenta la interinstitucionalidad y el Estado interviene en todo. Por eso no es posible un fraude electoral. Fiscal, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Para ir cerrando nuestro conversatorio. Rápidamente, nosotros estamos listos en la Fiscalía General de la Nación para este periodo electoral, estamos listos con seis líneas investigativas, estamos cubriendo el territorio nacional. La gente, por cuenta además de este trabajo de dos años en los territorios, Andrés, en los que yo he liderado con este equipo muy importante que tengo en la Fiscalía General de la Nación, se ha liderado todo este proceso de trabajo con la comunidad, ha generado también que la comunidad aumente la denuncia, que la comunidad se acerque a la Fiscalía, que la Fiscalía General de la Nación hoy sea un organismo muy importante que permite trabajar en las calles. Nosotros somos los que a la hora de la verdad tenemos que estar al lado de la ciudadanía para evitar que se presenten estos hechos o por lo menos para acudir rápidamente cuando estos hechos se presentan y necesitamos el proceso investigativo. Tenemos una alianza muy importante con nuestra DIJIN, con las IJINES, con la Policía Nacional, con Ejército, con todas las entidades del Estado. Tenemos una institucionalidad tremendamente fuerte. Ahora, frente a las críticas, mire, yo sobre esto sí quiero ser muy preciso. Desde hace unos años venimos en Colombia con un grupo de apocalípticos, utilizando términos además que, como estuve ya con el Santo Padre, el Señor Defensor, pues no son tan particulares. Pero estamos hablando de grupos que son apocalípticos, de grupos de catastrofistas, de personas que han venido aquí socavando las instituciones a través de redes sociales. Lo vimos el año pasado cuando, durante cuatro meses, intentó acabarse la institucionalidad colombiana y respondimos. Respondimos, respondimos, donde vimos, por ejemplo, grupos de la primera línea en Cali aliados con el ELN, con pruebas, con elementos materiales probatorios, donde los financió el ELN para destruir la ciudad de Cali. Donde vimos grupos delincuenciales como la Carlos Patiño destruyendo la ciudad de Popayán. Elemento material probatorio, armas robadas de una URI en Popayán en manos de esa delincuencia, como se comprobó hace 15 días. Todo eso hace parte de esa narrativa de destrucción de las instituciones. Nosotros respondemos, puede haber falencias, pero nosotros somos un país muy fuerte y somos un país que tiene una institucionalidad sólida. Y creo que nadie puede dudar de la legitimidad de las elecciones de los últimos 25, 30, 40 años en este país. Entonces los mismos actores que se sintieron bien siendo elegidos hace unos años en Colombia no pueden venir a decir hoy que se sienten preocupados por la legitimidad de las mismas instituciones que además les permitieron llegar a los cargos de elección popular hace unos años. Yo sí creo que con esto lo que hay que entender es que en la vida hay unos que ganan y otros que pierden. Y obviamente, como decía un expresidente de los Estados Unidos, el presidente Bush, decía, es muy duro ganar las elecciones y es muy doloroso perderlas. Y en ese sentido nosotros entendemos que este es un proceso electoral que goza de todas las garantías, pero que al mismo tiempo debemos respaldar, todos los colombianos tienen que respaldar a sus instituciones, a la Defensoría, a la Contraloría, a la Registraduría, por supuesto que la estamos rodeando en este proceso electoral, a la Procuraduría, al gobierno para que garantice también el fenómeno electoral. Cuando haya hechos constitutivos de delitos nosotros entraremos sin ninguna duda, como lo hemos venido haciendo. Porque aquí lo que nos interesa es que haya una transición democrática que no tenga dudas y que nos permita seguir siendo un país sólido en Colombia, un país sólido. Entonces yo, a eso es a lo que quiero responder y quiero decir una cosa, las redes sociales no son el país. Eso es otra discusión. Aquí la gente cree que las redes sociales dijeron un día u otro día, eso simple y llanamente, pues vamos a determinarlo el día de las elecciones. Efectivamente, cómo los ciudadanos en este país están votando, cómo los ciudadanos de este país están opinando, cómo los ciudadanos de este país están recibiendo y están participando activamente en la democracia. Pero no podemos limitar la democracia a las barbaridades que se dicen en las redes sociales y a la cantidad de desprestigio que se construye en las redes sociales cuando partimos de la base que incluso todas esas manifestaciones incluso surgen en otros lugares diferentes al territorio nacional. Entonces yo sí creo que también hay que dimensionar, por eso celebro este tipo de eventos, en donde de verdad nos estamos encontrando, donde hay un órgano además periodístico como el Tiempo que está participando activamente en estos escenarios democráticos y que es concreto. Pero la abstracción incluso de las redes que ha venido rompiendo las instituciones me parece que también debe ser un elemento central dentro de lo que hemos denominado y lo que se ha denominado como la posverdad, en donde es necesario determinar que esos son desafíos, pero al mismo tiempo son grandes riesgos para las democracias y para la continuidad de los sistemas democráticos y de las instituciones. Y cerramos el conversatorio con la opinión de la Procuradora, por favor. Adelante. Yo puedo decirles que desde el inicio del proceso del año pasado, en todo lo preventivo hemos estado. Hay garantía de que el proceso fue vigilado, la parte precontractual y contractual para poder empezar con este proceso electoral. Todo lo preventivo se ha vigilado, la Procuraduría está al lado. Estamos listos para la parte del momento de la votación, el proceso de votación y listos para el proceso de escrutinios. 83 procuradurías en todo el país. 8.259 funcionarios listos para estar atentos en todo el país a estar cuidando la transparencia de las elecciones. Estuvimos muy atentos al proceso de inscripción. Hay 2.830 candidatos que se inscribieron para el Congreso. Revisamos uno por uno su inhabilidad, su incompatibilidad, su situación. De esos 13 resultaron con inhabilidades. 6 de esos 13 se inscribieron para los procesos de curules de paz. Ya pasamos la información, como tenemos que hacerlo, al Consejo Nacional Electoral. Es decir, nosotros estamos listos con la Procuraduría preparada, formada académicamente para eso. Están listos. Le hemos hecho todas las llamadas de atención. Le hemos dicho a los alcaldes y a los funcionarios territoriales todo lo que tienen que hacer. Les hemos prevenido que si no actúan, va a tener que actuar la parte disciplinaria inmediatamente. Estamos atentos a estar bajando pancartas, etcétera, etcétera, de la publicidad electoral. Pendientes de que los establecimientos, los lugares, espacios públicos no estén invadidos por propaganda electoral. Pendientes de las infracciones por participación en política. Iniciando inmediatamente las investigaciones, anunciando la apertura de las investigaciones. Previniendo permanentemente a los servidores públicos para que se eviten de utilizar sus cargos para beneficiar a candidatos a movimientos electorales. Previniendo a los servidores públicos para que eviten utilizar dineros públicos o inducir a que se utilicen dineros públicos para el ejercicio o el favorecimiento a campañas electorales. Anunciando también a las provocaciones que existen en la polarización que existe en este país que no nos van a asustar, que a todos, incluidos los funcionarios de elección popular, van a ser investigados si incurren en una infracción disciplinaria o los vemos en una presunta incursión en una infracción disciplinaria. Simplemente decirles que estamos listos. Pero además decirles que ojo con la polarización. Hemos hablado con todos los funcionarios públicos. No queremos que sean los funcionarios públicos o los candidatos quienes sean los promotores de una polarización para generar con ello desinstitucionalización. La sociedad tiene que saber que es la veedora de las elecciones. Que es la receptora de una democracia que debe querer con toda seguridad. Y que nosotros como instituciones estamos para proteger a esa sociedad. Las juventudes las estamos moviendo a través de nuestra delegada. Para que vayan a los procesos electorales. Y además, con la gran preocupación que tenemos, les decimos a todos, no crean con percepciones psicológicas que impliquen la inducción, a orientar una votación o una participación en un determinado movimiento político. Entonces, estamos listos. Nosotros vamos a seguir en la región en esta campaña de no polarización. Nosotros estamos sobre la base de una democracia que debe lograrse a través de la conciliación y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Y termino diciéndoles que casualmente, por las preocupaciones que existen en el país frente a los problemas de orden público, nosotros invitamos y citamos a la Procuraduría para una conversación muy seria y muy tranquila, como lo hemos hecho siempre dentro de la solidaridad de trabajo interinstitucional, a la cúpula militar, al ministro de Defensa y al ministro del Interior, esta semana, para efectos de analizar fríamente y con tranquilidad los problemas de garantías de seguridad en las regiones en donde podría haber preocupación por la tranquilidad electoral. Con todas estas previsiones de un gobierno atento, de unas instituciones listas, yo creo que la ciudadanía, si además baja la intención de la polarización y mira con certeza y con tranquilidad lo que es verdad y se aísla de lo que debe ser mentira o inducción, vamos a tener un proceso electoral hermoso y se garantizará entre todos que el que saque la mayoría de votos en las presidenciales o en las de Congreso serán los que el pueblo ha querido y los que nos representarán en estos cuatro años que vienen para nuestro país. Bien, damos así por terminado nuestro conversatorio. Por favor, un aplauso para los importantes invitados que nos acompañaron esta mañana.